Sin cortar cartucho, te asusto mucho, rezas a Chucho, que no nos topes aquí Es lo que escucho, te quiero trucho, los tres enfucho, somos gaucho, en Pro Evolution Todos los brincan pendejo, pues son puro anuncio, porque se comparan a mi, nos da como lustro En Veracruz, buscan victoria, muchos enredos, presumen pistolas, pon el dedo en este estado Y en 24 se acaba tu historia, el mundo es mío, quiero la gloria En el tobillo, llevo las poras, si hablan de huicho, hablan de clonas Soy ese mismo que arruca monas, tú no estás echufado Y soy quien le pega al router, ese flow tuyo es robado Tu plug es por gracias al modem, lírica, cínica, para que todo deslumbre Después de todo no existe, ebrio que trague la lumbre Como que quieres llegar, si estamos en la cumbre Llegamos por todos los esquiles, no estamos aquí por el nombre Poniendo carita de santo, y valentía de hombre Darte respuesta en tu chante, los puntos nos valen al doble Nada, no subestimes, solo empleo de business Varios van desbancados, voy aferrados, oye que sigue El karma guarda el ticket, eso ya te lo dije Niño ya lo he contado, estás atrasado, no hagas que explique No, no, no subestimes, solo empleo de business Varios van desbancados, voy aferrados, oye que sigue El karma guarda el ticket, eso ya te lo dije Niño ya lo he contado, estás atrasado, no hagas que explique Seguirá rapeando, no aguantas el baile Si crees que lo aguantas, pues caile Mis puntos de vista son braile, de la música soy un fraile Yo sé que eso les arde, que ya somos más grandes Mijo llegaste tarde, no hagas alarde, tú no traes hambre Nosotros tenemos lo que no tienes, alcohol, motita, buenos raps y mujeres Solo nos faltan sus superpoderes, el millón de follows en todas las redes El karma te guarda el ticket, yo te pasaré la factura Hoy dices que estás conmigo, mañana quien me lo asegura Tal vez necesites ayuda, la calle puede ser muy dura Te la puedes comer por kilos, como en un martes de frascura Madre nací para esto, de eso no me queda duda Yo sé que voy a pegarme, hoy ya no me queda duda Nada, nada, subestimes, solo hablemos de business Varias bandas bancadas, voy aferrado, soy el que sigue El karma guarda el ticket, eso ya te lo dije Niño ya lo he contado, estás atrasado, no hagas que explique Nada, nada, subestimes, solo hablemos de business Varias bandas bancadas, voy aferrado, soy el que sigue El karma guarda el ticket, eso ya te lo dije Niño ya lo he contado, estás atrasado, no hagas que explique Chamaco, perencia de ruco, mírame en la cara te escupo Mala pela tu y todo tu grupo, a tu familia la dejo en luto Y no, no, no subestines, solo hablemos de business Veracruz en el mapa, la tierra blanca que nos define Na, 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 sello personal, tengo el ingenio para coronar Soy de los que vuelan y si de pegar, voy a ser un clásico como el porcuano Entre los mejores sin exagerar, vivo de los buenos más los regulares El jefe acostumbrado a la calidad, nací siendo verga no puedo cambiar Piden cantidad y calidad, lo que me sorprende tengo la doy Dentro de poco viviré del traco, he sumbrado a ganar, gracias a Dios Y digan lo que digan, me copian a mí, en mi ciudad Yo soy el mejor de pequeño, veía los super campeones y ahora me volví un super campeón Ey, na, 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 perro, Veracruz en el mapa, el Emmy, Wicho, el Capone en la casa, mami Ey, na, 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 ey, que? 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 Gracias.